Que está pasando con la invasión de mosquitos Eso que se ve a simple vista no se trata de un tornado Sino de un montón de mosquitos que están invadiendo muchos lugares Esto se está saliendo de control y muchos están asustados por las consecuencias que esto puede traer Si quieres saber todos los detalles de lo que está pasando quédate hasta el final de este video Hola hola que tal amigo mi nombre es Orlando Domínguez y bienvenidos a mi canal Bueno mi gente yo espero que estén bien, que la estén pasando bien y que estén disfrutando de este hermoso día Hoy te traigo un video super interesante de algo que está pasando ahora mismo Pero antes de comenzar vamos a enviar los respectivos saluditos Y las personas seleccionadas para estos saluditos son Esparta152, Armando Montes, Rocío Luna, Dragón Edith y para mi gran amiga Marcela Díaz Un saludito, gracias por estar aquí y gracias por todo su apoyo Y recuerda que si quieres ser saludado en un próximo video lo primero que tienes que hacer es suscribirte A este canal, luego comentar en muchísimas ocasiones Y quizás tú puedas ser la próxima o próximo en ser saludado Sin más nada que decirles invito a que se pongan cómodos A que busquen algo de tomar, algo de comer Porque ahora si le damos inicio a este nuevo video La noticia de invasión de mosquitos está en todos lados Páginas de internet, noticias en televisión En todas las plataformas digitales Y esto se está haciendo muy viral debido a todos los videos de esta plaga de mosquitos El video que más se ha hecho viral se trata de una familia que va en una carretera y se topa Como con un tornado o una nube negra Pero al acercarse se dieron cuenta de que esto se trataba de mosquitos Enjambre de mosquitos Mirá lo que es eso, nunca ha visto Es un encambre Nunca ha visto Todo, encambre de mosquitos Mirá lo que es Ay no puede ser Ay mira lo que es Mosquito Esto está sucediendo mayormente en Argentina Lo peor que podía pasar, ha pasado Mirá Mirá la nube negra chaval Plaga de Sams Son como mosquitos voladores pero millones Qué locura Qué heavy tío Al ver los videos realmente quedas asombrado Ya que esto parece una plaga que quiere invadir las casas Qué hago boludo, abro la puerta Se aviva uno, se avivan todos, me comen acá No hermano, pará Aguantá Bueno voy a entrar, que sea lo que yo Esto es muy grave porque estos mosquitos pueden traer enfermedades tanto para las personas Como para los animales Pará Prá Para los animales además se dice que se trata de varias especies de mosquitos y de diferentes tamaños esto no solamente está ocurriendo en argentina sino que se ha expandido y también está ocurriendo en la india y en estados unidos un tornado de mosquitos tiene causado un baita desconforto en la ciudad de punha y en la india los insectos llegaron a la ciudad en la última semana y ya tomaron cuenta de varios establecimientos los moradores están confinados en casa pelo menos desde la última segunda-feira con portas y janelas fechadas y están recorrendo al uso de mucho repelente hasta el momento no fue registrada ninguna una doenza en la población causada por la llegada de estos insectos invasión de mosquitos en Texas circula el video donde se ven más de mosquitos esto pasa en Texas Estados Unidos solo se sabe ese dato antes de contarte todo lo que está sucediendo y por qué pasa todo esto en el mundo con los mosquitos quiero mostrarte los videos de las personas que vivieron esto y decidieron publicarlo en internet para dejarlo como evidencia que esto sí está sucediendo sucediendo ¡No, pica! ¡No, hermano, mirá la cantidad de mosquitos que se entra al lado! ¡No! ¡Mirá arriba, mirá arriba! ¡Qué locura! ¡No! ¡Vamos, Javi, vamos! ¡Vale, hermano, vamos! Vine a pescar de noche y... casi muero picado por los millones de mosquitos. Estaban en todos lados. ¡Vale! ¡No escuchaste, no, lo que te dije! ¡Te quemó! ¡Mirá en el frío! ¡Mosquitos! ¡Mirá en el frío! Y allá, más mosquitos. ¡No, pero esa es terrible! ¡No, no, no! ¡Nos vamos a matar! ¿Qué hago, boludo? ¿Abro la puerta? ¿Se aviva uno, se avivan todos? ¿Me comen acá? ¡No, hermano, pará! ¡Aguantá! Bueno, voy a entrar, que sea lo que Dios quiera. Oigan, no sé si ven, pero ese cúmulo negro de que está ahí... Es puro mosquito, ¿eh? Esta ciudad ahorita está limpia, está en el mosquito, ve. Pero pucha, el dengue. Chile, más de los mosquitos que hay es una locura. Creo que nunca había algo así. Están en todo el piso, se caen muertos. Gente, acabo de matar un mosquito, y literal, es púrpura. Ahí están viendo, es púrpura. Acá está una cama... No, no puede ser. ¿Qué es esto? Qué loco. No lo puedo creer, ¿eh? No. Ahora sí, hablemos de qué es lo que está pasando. Existen tres teorías que rondan por todo internet acerca de qué es lo que pudiera estar pasando con estos mosquitos. La primera es que se dice que Bill Gates quiere contagiar al mundo con un nuevo virus. Esto se dice porque ya desde hace mucho tiempo se ha comentado que él está fabricando mosquitos y que los quiere soltar en algún momento, o que ya los soltó. Sin embargo, quiero confirmarte que sí es real que él está fabricando mosquitos, y que también pretende soltarlos. Sin embargo, hay una mala información, se salió de contexto, porque realmente él no ha soltado los mosquitos. O sea, que lo que está sucediendo ahora no tiene que ver con él. Él sí está fabricando mosquitos, pero para soltarlos y que estos eliminen las plagas de los mosquitos que han existido todos estos tiempos. Y que son los animalitos que realmente han traído graves enfermedades a la humanidad. O sea, que realmente él nos estaría haciendo un favor. La segunda teoría es que esto es parte de un apocalipsis, que esto podría ser una plaga creada por Dios para castigar a la humanidad por todo lo que está pasando. Y que esto puede traer muchas enfermedades y obviamente muertes. La tercera teoría es un poco más lógica. Y es que debido a las fuertes y constantes lluvias que han sucedido en todos lados, se han hecho inundaciones. Y que obviamente estos mosquitos son consecuencia de todo esto. De hecho, se les llama mosquitos de inundación. En pocas palabras, los lugares que fueron inundados por lluvias fueron como los criaderos y el lugar para que ellos pudieran reproducirse. Y que esta es la razón por la que hay muchos mosquitos. Muchos dicen que esta invasión de mosquitos puede durar de 15 a 20 días. Ya que este es el tiempo proporcionado en los que estos animalitos tienen de vida. ¿Qué creen ustedes acerca de todo esto? ¿Cuál crees tú que es la teoría real? Quiero saber tu opinión aquí en los comentarios. Bueno mi gente, yo espero que este video les haya gustado. Si fue así, dale like, suscríbete a este canal, comparte este video con todos tus amigos. Demuéstrame que realmente este video te gustó. Si tienes alguna idea de otro video que quieres ver aquí en mi canal de YouTube, déjalo en los comentarios. Que yo voy a estar muy pendiente. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Estoy activo en todo. En Facebook, en Instagram, en Quai y en TikTok como Orlando Domínguez. Sin más nada que decir, nos vemos en otro video. Chao, chao.